... Hablamos claro con el presidente del Senado, Jaime Perello. Buenos días, bienvenido y feliz año. Buenos días, buenos días. No tengo nada en contra, compañero Eduardo Lobate, pero soy de la Cámara. Suena. Discúlpeme, la Cámara desrepresentante. No te preocupes, que después el teléfono te nos viste a estar tranquila, no fue culpa tuya. Vamos a conversar sobre la situación de los maestros. En un panorama, ya se está anticipando que en el Tribunal Supremo se va a declarar inconstitucional la reforma de los maestros, la reforma de la Judicatura. ¿Qué sucede si pasa con los dos, también con los maestros? Bueno, si los jueces declaran inconstitucional su retiro, sería utilizando la interpretación de la Constitución a su beneficio, porque aquí no se está atentando contra su gemolumento, que es su salario, ni los que ya están retirados van a perder su pensión. En el caso de los maestros, y yo creo que tienen el derecho de hacerlo, pero la realidad es que esto ya se ha visto en el pasado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La reforma es totalmente constitucional. Se cumplen con los poderes de la Asamblea Legislativa de reformar un sistema de retiro de manera equitativa para todos los que están por pensionarse. Y como he dicho en muchas ocasiones, se le ha garantizado una pensión mínima a los maestros, los cuales no existían en el pasado. En lo que respecta a esta situación, usted entiende, ahora que lo puede mirar tal vez un poco en retrospectiva, ¿se manejó adecuadamente por qué llevar al país a estas situaciones críticas por falta de diálogo? Que es lo que parece que no hubo el diálogo. Ellos hablan de que sus propuestas ninguna fueron aceptadas. Bueno, obviamente quien ha llevado al país la situación crítica que estamos son muchas administraciones anteriores a esta, ¿no? A esta generación le tocó resolver esos problemas que tiene Puerto Rico y obviamente la insolvencia en los sistemas de retiro es un most populi. Y se sabía. La realidad es que lo que se discutió en la mesa, gran parte de eso fue en primera instancia acogido por el gobernador. Y cuando llega a la Asamblea Legislativa, la Cámara atendió únicamente estos proyectos de retiro porque dedicó todo su tiempo a hacerle enmiendas adicionales que los propios maestros solicitaron, que ahí es que surge aumentar la pensión mínima a 1.625, extenderla a todos los futuros pensionados y la ventana del 70% a los que les restan dos años para retirarse. Eso fue producto del diálogo. Para que llegue un momento dado que si lo que tú pides es todo o nada o dejar el sistema como estaba, bueno, pues no había forma, por más que nosotros quisiéramos dejarlo como estaba, sería una gran irresponsabilidad para los que ya están pensionados porque se van a quedar sin ningún tipo de pensión y olvídate a los que pensaban pensionarse en el futuro. Con lo que hicimos, les garantizamos la pensión a todos e incluso a los que ya están pensionados se les aumentó de 400, 500 en la mínima a los que ya están pensionados. Así que lo que se logró... ¿Por qué el país no está satisfecho? Bueno, yo no sé si es el país, ¿verdad? Yo creo que... Pero todas las encuestas de opinión son en apoyo a los maestros. Bueno, yo, ¿verdad? No voy a entrar en ese... No tengo nada científico al frente mío. Yo creo que los maestros, algunos están en contra. Otros, cuando han empezado a ver lo que fueron las enmiendas, han entendido que a algunos les afecta menos, a algunos les conviene porque les garantiza una pensión mínima. Algunos perderán algunos 200, 300 dólares. Pero cuando tú comparas esto, cuando tú comparas esto a los pensionados de Leyla, que cuando los recibimos ya no quedaba nada, aquello fue mucho más dramático porque se hizo tarde. Esto se hizo con tiempo y... Los malos no hacen uno bueno. O sea, se afectan... Ambos grupos se dieron afectados severamente. Bueno, pero si no lo hubiésemos hecho, se hubiesen afectado los 3.5 millones de habitantes de Puerto Rico. Y yo creo que la responsabilidad, cuando uno está en estos puestos, es buscar lo justo o lo correcto para todo el país. ¿Va a haber diálogo adicional? Bueno, el diálogo aquí nunca se ha cortado, o cortado. El ejemplo de eso es, Ivonne, que los cambios que se hicieron en la Cámara fue producto del diálogo directo con los maestros, claro, que estaban dispuestos a dialogar, los que querían estar afuera haciendo otras cosas y otro tipo de manifestaciones, con eso no se pudo dialogar. Pero los que quisieron dialogar, se dialogaron y se lograron grandes avances y yo estoy satisfecho con eso. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Hoy vamos a regresar.